Se llama Cilindropuntia tunicata, es una especie de cactus venida de Sudamérica que llegó aquí como un regalo. Un regalo que en el idioma quechua significa planta que hace llorar a los zorros. Eso da una idea del tipo de invasión al que nos enfrentamos. Se reproduce básicamente de manera vegetativa, es decir, sin semilla, de un modo muy curioso. Es desprendiéndose trozos de la planta que caen al suelo y la planta detecta cuando cae al suelo la ausencia de luz y ella lo interpreta como necesidad de echar raíces porque está cercana al suelo. De esa manera, cada trozo que cae al suelo es un nuevo propágulo y de esa manera la velocidad de propagación ha sido esta que veis, que en 20 años de una macetita pequeña que cayó desde la ermita tenemos ya prácticamente 4 hectáreas invadidas. Este licenciado en Ciencias Ambientales e Ingeniero Técnico Agrícola ha visto como en pocos años esta especie se ha reproducido extensa y rápidamente por las laderas del Valle Toledano. Una condición que puede hacer perder nuestra flora autóctona y para la que plantea una solución. Se ha detectado que esta especie es tan resistente que lo único que la hace decaer o hace flaquear es la ausencia de luz, la ausencia de mucha insolación. Es una especie muy heliófila, se llama. ¿Cómo se sombrea? Pues claro, en un entorno tan degradado ambientalmente como es este cerro, que está la Roca Madre muy cerca, por tantos siglos de falta de cobertura y de erosión, hay que introducir al principio especies muy resistentes y bastante duras que sean capaces de crecer y sombrear para que haga decaer la masa de cactus. De momento es el Cerro de la Cabeza el que presenta la invasión, pero en la carretera de Ávila ya se han visto brotes. Para Sánchez Butragueño estamos a tiempo de controlar esta invasión con una propuesta viable técnica, económica y ambientalmente. La solución está ahora en manos del Ayuntamiento. La solución está ahora en manos del Ayuntamiento.